Y la ministra de salud, Antonieta Caporale, realizó una visita a los distintos centros de salud de las parroquias de Caracas como parte de las acciones del plan Barrio Adentro 100% para plantear nuevas soluciones a los centros asistenciales. El recorrido cubrió las áreas de salud integral comunitaria de las parroquias Sucre, 23 de enero, La Vega, San Juan y El Paraíso. En la actividad se plantearon estrategias a seguir para el abordaje de familias más vulnerables en el casa por casa y caso por caso. Enmarcado en el Estado Mayor de Supervisión de los CLAP y Carnetización de la Patria.